¿Cómo evolucionó Campagnolo desde el cambio de varilla hasta el de paralelogramo? ¿Qué tal amigos de RodoTV? Estuve consultando con un montón de amigos acerca de qué les interesaría que hiciese un video. Y bueno, vamos a empezar por acá. Yo sé que hay mucha tela para cortar, pero más adelante vamos a ir haciendo más y más cosas. Bueno, para empezar, vamos a empezar a hablar sobre una época en que cambiar de marcha de bicicleta significaba detenerse. Soltar las manos del manillar, andar apretando tuerca. Era un proceso complicado y peligroso, especialmente en medio de una carrera. Pero entonces llegó Tulio Campagnolo con una idea que cambió el ciclismo para siempre. En 1930, en medio de una carrera en los Alpes italianos, resulta que Tulio se quedó atrapado en el frío. O sea, las manos se le endurecieron todas y quiso cambiar de marcha. Con las manos entumecidas y sin poder aflojar la tuerca de la rueda trasera esa que él quería cambiar, perdió la carrera y en ese momento de frustración se le prendió la chispa en la cabeza y dijo, Bueno, vamos a crear un cambio de marcha que puede hacerse sin tener que bajarme de la bicicleta. Así nació el famoso cambio de varilla de Campagnolo. Un sistema que permitía cambiar de marcha sin la necesidad de tener que detenerse por completo. Ciclistas legendarios como Fausto Coppi se enamoraron de este sistema. Utilizaron este cambio durante las épicas carreras de los años 40 y 50. Aunque este sistema fue un avance revolucionario, no era perfecto. Requería de habilidad y todavía era algo engorroso en comparación a lo que vendría más adelante. El siguiente salto evolutivo de Campagnolo llegó con el cambio de paralelogramo. Aprendete esta palabra media complicada, paralelogramo. Cuando escuchen que digas eso, dice, este tipo sabe lo que está hablando. Este nuevo sistema introducido en los años 50 mejoraba enormemente la precisión y velocidad de los cambios. El paralelogramo permitía mover la cadena lateralmente de forma mucho más eficiente. Facilitando los cambios de marcha sin comprometer la estabilidad de la bicicleta. Además tenía un sistema de resorte que permitía que la cadena vaya y venga y no esté la cadena fija. Que eso hacía que se pueda romper y todo eso. Así que era mucho mejor. Y viste que tiene dos rueditas así. Esas dos rueditas nacen de ese paralelogramo. Fijate en la época que estamos hablando. Al principio el paralelogramo estaba hecho de bronce fundido. Un material resistente pero sí era bastante pesadito. Sin embargo fue el primer paso a lo que serían los estándares de los cambios modernos. Permitiendo a los ciclistas cambiar con mucha más facilidad durante las competencias. Pero Campagnolo no se detuvo ahí. En los años 60 y 70 la marca italiana volvió a marcar la pauta en los grupos récord y super récord fabricados en gay en aluminio. Este material no solo era mucho más ligero que el bronce sino que era increíblemente resistente. Fue en ese punto cuando Campagnolo se consolidó como la marca elegida por casi todos los ciclistas profesionales. Estos grupos ofrecían una combinación única de precisión, ligereza, durabilidad, lo que los convirtió en la elección preferida para los ciclistas deli. Cada avance tecnológico de Campagnolo en esa época era un reflejo de su dedicación por mejorar el rendimiento en las carreras más importantes del mundo. Y así Campagnolo siguió perfeccionando sus sistemas, siempre buscando la forma de reducir el peso y aumentar la eficiencia. Pero, ¿qué podría mejorar en los años 90 la industria del ciclismo? Fue testigo de un nuevo material revolucionario. Estamos hablando, sí, de la hoy super conocida fibra de carbono. Campagnolo no tardaría en sumarse a esta tendencia desarrollando componentes aún más ligeros y aerodinámicos. Pero eso, amigos, es una historia que vamos a ver más adelante. La evolución continúa y Campagnolo sigue siendo una pieza clave en la innovación del ciclismo de alto rendimiento. También vamos a hacer un video dedicado a Shimano y su evolución. Desde el cambio de varilla que usó Faustocopy, pasando por el paralelogramo de bronce, hasta los ligeros y eficientes grupos de aluminio récord y super récord, y los eficientes grupos de aluminio récord y super récord, Campagnolo ha sido sinónimo de innovación. ¿Qué más nos traerá el futuro? ¿Cómo seguirá evolucionando esta marca legendaria? No te pierdas nuestros próximos videos en RodoTV, donde seguiremos explorando la historia y las tecnologías que hacen del ciclismo una verdadera pasión. Si te gustó este video, no te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita para no perder ninguno de nuestros próximos contenidos. Será hasta un próximo video y espero tus comentarios, espero tus comentarios, dale. Y hoy también queremos destacar a una joven promesa del ciclismo. Estamos hablando de Angie Anzin, quien recientemente participó en una emocionante carrera en Mountain Bike en Pihué, provincia de Buenos Aires. Angie dio una increíble actuación logrando un merecido cuarto puesto en una competencia muy disputada. Estas fotos y videos nos ha enviado su mamá, Nati Costilla, orgullosa de todo el esfuerzo y la dedicación que Angie pone en cada carrera. Una verdadera campeona que seguro dará mucho que hablar en el futuro. Felicidades Angie por este cuarto puesto y estamos seguros de que lo mejor está por venir. Agradecemos a tu mamá, Nati Costilla, por compartir este increíble logro con nosotros. Si querés ver más historias como esta, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y seguirnos para estar al tanto de las últimas noticias del ciclismo.